Hola arañitas, bienvenidas aquí en mi canal de Tejiendo con Liz en las transmisiones anteriores pueden encontrar lo que es la primera, segunda, tercera y cuarta parte entonces aquí solamente he subido de como hemos adornado nuestra muñeca a crochet paso a paso para quien guste adornarla igual los demás videos los pueden encontrar en mi página de Tejiendo con Liz en la página de Facebook igual así me encuentran en todas mis redes sociales y pues bien chicas empezamos y nuevamente pues antes de empezar no se les olvide suscribirse y activar la campanita para más videos ok, aquí vamos a terminar de cerrar lo que es la cabeza vamos a subir con una cadena y vamos a empezar a hacer 1, 2 y hacemos disminución 1 y 2 y hacemos la disminución y así nos vamos a ir en toda la vuelta bien, y en total me salieron 16 medios puntos aquí donde inicié la cadena voy a unir con un punto deslizado y nuevamente vamos a subir con una cadena y nuevamente haremos lo mismo 1, 2 y la disminución en total fueron 12 medios puntos vamos a unir con un punto deslizado y ya que hemos hecho el punto deslizado vamos a sacar la hebra y vamos a cortar de un tamaño que se pueda ibanar a lo que es al cuerpo bien, pues antes de adornar, perdón, formar el cuerpo vamos a adornar lo que es la cabeza, ok en total fueron 30 tiras para el pelo voy a cortar el estambre también de un tamaño que podamos ir a ganar lo que es el pelo a la cabeza aquí ya están con 30 tiras de 60 medios puntos bien, como hemos terminado la última aquí en el centro de lo que va a ser el cabello vamos a poner el pelo de esta manera y que quede en medio de donde están los ojos que quede el pelo donde hemos hecho las cadenitas ok tiene que quedar en medio así, de esta manera y vamos a ibanar todo aquí en medio, ok con una aguja vamos a pegar desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí donde está la vuelta número 7 desde arriba, ok y nos vamos a ir ibanando de esta manera ya que hemos ibanado hasta la parte del centro como ven aquí es la parte de atrás en toda la parte del medio aquí está donde iniciamos en pegar el pelo ahora vamos a ir pegando pelo por pelo en todo alrededor pues bien, aquí yo he dejado unos 3 sueltos y aquí en la parte de frente he dejado otros 3 sueltos entonces los demás los vamos a ir ibanando pero uniendo aquí en la partecita de aquí que no se vea lo que es la parte de la cabeza, ok igual así vamos a ir ibanando de esta misma forma vamos a pasar la aguja hasta una parte de abajo y desde la parte de aquí de abajo vamos a ir uniendo el pelo, ok bien y así nos iríamos hasta la parte de acá y estaríamos haciendo lo mismo desde la otra parte y como ven pues así nos estaría quedando igual aquí con la aguja igual voy a ir ibanando para que no se vayan a ver estas partes y lo que estamos dejando aquí en la parte suelta es para que se vea como el pelo agultado y para que empiece a agarrar volumen y forma la cabeza de la muñeca ya que hemos pegado toda la parte vean ya está pegado aquí ya que está todo el pelo pegado así como les fui explicando vamos a pegar todo de la misma manera entonces vamos a dejar unos sueltecitos para que se vea el pelo como si tuviera en la parte de frente igual pueden hacer la otra capa igual nada más que un poco menos de pelo ok entonces ya que tenemos así ya el cabello vamos a pegar las orejas aquí de donde están los ojos vamos a contar desde la parte aquí uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro puntos y aquí vamos a pegar lo que es la oreja aquí en el primer punto donde está el ojo ok así la vamos a hilvanar y así la estaríamos hilvanando y hasta perder el estambre que nos ha sobrado ok la hebra y así nos quedarían las orejas bien ya que tenemos las orejas el pelo aquí donde están los ojos vamos a contar uno, dos y vamos a poner lo que es la ceja aquí nos vamos a tomar lo que son uno, dos tres puntos ahí está nuevamente donde metimos vamos a meter nuevamente nuestra aguja para sacar la hebra y así nos estaría quedando la ceja nuevamente pasamos aquí donde metimos la aguja pasamos y vamos a contar uno, dos, tres, cuatro pasamos la aguja ahí está nos quedaría la ceja entonces en total serían cinco puntos ok los que vamos a dejar en medio de las cejas uno, dos, tres, cuatro, cinco bien ahora vamos a pasar de esta otra parte y así nos quedarían las cejas de la princesa y con este mismo estambre que nos que nos sobró vamos a pasar lo que es el estambre aquí de esta manera para unir lo que va a ser el pelo y aquí ya lo vamos a ir acomodando entonces así ya nos estaría quedando nuestra muñequita para lo de los ojos vamos a estar utilizando lo que es una aguja muy delgadita para estar utilizando un estambre muy muy delgadito se llama perle la marca entonces vamos a hacer lo que va a ser aquí lo que va a ser las pestañas y para lo del lo de la parte de aquí en color blanco vamos a estar utilizando el estambre sinfonía que es un poquito grueso para lo de los ojos como el estambre es un poquito grueso voy a meter acá para que no se vea ya le hice mi nudito como vean aquí está vamos a pasar el nudo acá vamos a pasar en la parte de enfrente ahí está y vamos a dejar esta aquí que quede súper pegado al ojo ahora vamos a pasar de este otro lado y vean así nos quedó lo que va a ser la parte blanca del ojo igual de esta misma manera estaríamos haciendo el otro lado voy a pasar la aguja que nos atraviese acá y vuelve a quedar en la parte de atrás sin sin jalarle mucho ok y así nos estaría quedando nuevamente el otro ya que hayamos perdido la hebra igual vamos a cortar la hebra que nos sobró y ahora con el estambre delgadito en color negro vamos a hacer las pestañas bien con una aguja muy delgadita voy a poner de aquí donde termino el color blanco vamos a hacer como una pequeña nuevamente pasamos la aguja por aquí ahí está subimos la aguja un poquito para hacia arriba para que nos queden las tres pestañas ahí está y ahora pues como ven así de esta misma manera nos vamos a ir para hacer el otro ojo listo pues esta misma manera así como hicimos en lo anterior vamos a hacer del otro lado chau y igual perderíamos la hebra en color negro en la parte de la cabeza y así nos estaría quedando del otro lado de los ojos así nos quedarían los ojos nuevamente perdemos la hebra por aquí igual ahorita tengo agarrado lo que es el pelo para adornar lo que es la cara de la muñeca igual con una aguja vamos a ir cerrando lo que son estas partecitas y que no se nos vean la parte en blanco de color piel aquí ya perdí la hebra cortamos así nos quedarían los ojos aquí donde están los ojos vamos a solamente pasar uno y aquí vamos a poner lo que va a ser la nariz listo listo vamos a poner lo que está viendo lo tenemos lo pasamos nuevamente en la parte de atrás de la cabeza y aquí ya que hayamos perdido que ya nos aseguramos bien de que no se va a salir la hebra así nos estaría quedando la carita de la princesa bien ya que ya que hicimos lo que son las cejas los ojos la forma de los ojos la nariz estaríamos poniendo lo que son las chapitas y voy a estar utilizando un polvo en color ustedes pueden poner un rosa en una naranja y todo bajito o en un café muy bajito yo para lo que es el hasta voy a estar utilizando una brocha pequeña y con un color más o menos como naranjadito y estaremos poniendo de esta manera y así nos estaría quedando lo que es muy leve para que nada más sea notorio las naricitas y así nos estaría quedando la carita de la muñeca igual si su color es muy fuerte solamente sacudan la brochita y con lo levecito que quede de hecho aquí no tiene bastante no tiene mucho nada más la sacudí y le fue muy y fue muy leve lo que puse que para que si nos quede nuestro amigurumi para los bracitos he puesto un poco de relleno solamente a la mitad para que no se vea tan tan levantadas las manos y te voy a pegar lo que es la parte de la cabeza vamos a poner de esta manera vamos a poner de esta manera vamos a poner de esta manera y así nos estemos dando toda la vuelta ahora si vamos a pegar lo que son las manos vamos a contar de aquí uno dos y en la tercera que nos quedó aquí vamos a poner la mano porque les digo que no rellenan hacia arriba chicas porque si lo rellenan hasta arriba las manitas después no se pueden acomodar y les quedarían así ok muy para levantadas entonces así si se pueden mover o hacer como tú gustes y bien y así de esta misma manera pues estaremos pegando la del otro lado bien y pues así nos estaría quedando el cuerpo la cabeza el rostro y pues bien chicas ahora seguimos con la continuación de vestido y lo que es el adorno de la cabeza y ya con un estambre con la liga lo que ustedes gusten ponerle a un listón le pueden poner aquí para agarrarle el pelo y ya con un listón le pueden ponerle a 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 un list